Para auténticos fans, las miniaturas son muy populares y todo a esta gran saga de ciencia ficción. Mobile Suite Gundam Silver Phantom es una historia cinematográfica interactiva de larga duración, diseñada para entusiastas de Gundam, fanáticos del anime y amantes de la realidad virtual, donde viviremos una gran historia además de ofrecer minijuegos y acceso a la realidad mixta, indispensable para otakus. ¿Recuerdos infinitos? Aún no se puede acceder a las cámaras de Quest 3 por parte de los desarrolladores, pero sí a hacer Bypass. El usuario Torikawa ha conseguido hacer un puente entre las MetaQuest 3 y su iPhone, pudiendo capturar objetos del mundo real y traspasarlos directamente a MetaQuest. Esto es gracias a StableFast3D, una aplicación que pasa imágenes 2D a 3D en segundos gracias a la IA. Ojo que se te ven las ideas. Elemental querido Watson, hacer de detective en realidad virtual es un sueño para muchos y ahora lo podrás hacer. Ha salido un nuevo teaser de Detective VR, una nueva narrativa de investigación para realidad mixta, donde podremos recolectar pistas, entrevistar a testigos e incluso marcar la acción temporal. Podremos disfrutar de 3 historias de detectives para principios de 2025. Intrigante cuanto menos. Comodidad extrema. Las formas cambian, pero la calidad no. Kiwi Design nos trae un nuevo facial que evitará el bao en sesiones intensas en nuestros mundos virtuales, aparte de ser muy cómodo. Además, han rediseñado su extra para que sea más cómodo y compacto, lo cual los hace una combinación ganadora para MetaQuest 3. Muchas gracias a Kiwi Design por patrocinar este vídeo. ¿A dónde vamos? No necesitamos ordenadores. El Standalone siempre se ha caracterizado por tener peor calidad que la PC VR, pero esto está cambiando. El reciente gameplay del juego Metro Awakening nos hace ver de lo que es capaz MetaQuest 3, tanto en texturas y diseño de escenarios y personajes como de la jugabilidad intrínseca del mismo juego. Eso sí, ojito con las sombras, que parece que no abundan. Lo tuyo es puro teatro. La realidad virtual se presta a disfrutar de entornos de fantasía y ahora tendrás miles. Gracias a la aplicación de diseño de mundos Quill se ha generado tanto contenido que ahora podrás disfrutar de él de forma sencilla en Theatral Square, el cual permite disfrutar de historias inmersivas de forma pasiva e incluso cargar las que crees a través de Media Studio. Sí, sí, pero a dos velas. Que inviertan empresas punteras en nuestro país no está de más. Y más si crean empleos. Meta, en colaboración con Talavera de la Reina, creará un macrocentro tecnológico que dará empleo a 250 personas de forma directa. El cual tiene como punta de lanza dos grandes centros de datos que se coordinarán con el resto de Europa. ¿Esto ablandará a la Comisión Europea sobre la IA en nuestro territorio? En tiempo cero. El futuro del mapeo del entorno tiene pinta de ser gracias al Gaussian Splacing y a dispositivos como este. El nuevo Lixel L2 Pro trae el fin del postprocesamiento, permitiendo usar los datos escaneados al instante sin complicaciones, ofreciendo coordenadas absolutas. Todo esto gracias a cámaras panorámicas de 360 grados de 48 megapíxeles y sensores mejorados. Y es que se puede usar incluso en juegos. Vuelve en forma de cítrico. Emular las consolas de Nintendo es como nadar con tiburones, pero hay gente que no se achanta. Después de un tiempo sin saber de él, Emma Thompson ha actualizado el emulador Citro VR, el cual permite cargar nuestros backups de la consola Nintendo 3DS. Con correcciones de errores, el modo Super Inmersivo 2 y una nueva interfaz de usuario. Bastante valiente, la verdad. ¡Vaya locura! La IA avanza sin freno, y a la realidad le queda poquísimo para seguir siendo distinguible. Meta ha mostrado su nueva herramienta de vídeo por IA, que revoluciona otras soluciones que nos dejaron perplejos, como Sora o la China Kling. Aunque lo importante no es que pueda crear vídeo casi indistinguible de la realidad, sino que pueden ayudar a generar los mundos inmersivos que disfrutaremos en el mañana. No pases hambre. Aunque Batman Arkansado está a punto de salir, Asgard Brad 2 no deja de traer novedades. Este mes tenemos un evento cósmico muy especial, el cual trata sobre luchar contra la hambruna, debido a una gran sequía, y a eliminar la corrupción del Nilo. Como recompensa recibiremos armas y armaduras de la mitología griega, además de una poseculturista digna de Arnold Schwarzenegger. Todo avanza a una velocidad increíble, aunque si quieres tomar un respiro, nada mejor que echar unas risas con el pasado. Pero antes, da like y comenta el vídeo, porque si no YouTube no te mostrará los siguientes. Y si no lo has hecho, suscríbete para no perderte nada de la realidad virtual.